Canelo Álvarez se medirá el próximo 30 de septiembre a Germán Charlo en el Team Hube la Arena de Las Vegas, Nevada. El pelirrojo se medirá ante Germán Charlo, el hermano del boxeador Germán Charlo, quien no pudo competir contra el mexicano, y por ello le cedió su lugar a su gemelo. Pero hoy en una sorprendente declaración, el manager de boxeo de renombre mundial, Pit Bull Cruz, anunció hoy una triste noticia para los fanáticos del deporte, y especialmente para los seguidores del icónico pújil mexicano, Saúl Canelo Álvarez. Según Cruz, Canelo ha sido afectado por una enfermedad grave y, lamentablemente, no podrá continuar con sus planos de pelear en el futuro cercano. El anuncio ha dejado a la comunidad del boxeo conmocionada, y preocupada por el estado de salud del popular boxeador. Canelo Álvarez, quien ha sido un hombre destacado en el mundo del boxeo durante varios años, se ha enfrentado a algunos de los mejores oponentes, y ha acumulado un impresionante récord de victorias. Su ausencia en el cuadrilátero será sin duda un vacío difícil de llenar. Los detalles exactos de la enfermedad de Canelo aún no han sido revelados públicamente por Pit Bull Cruz, quien ha sido muy respetado a la industria por su integridad y manejo profesional de sus púgiles. Se espera que la familia y el equipo de Canelo proporcionen más información sobre su condición en un futuro próximo. En redes sociales y medios de comunicación, los seguidores de Canelo han expresado su apoyo y solidaridad hacia el boxeador y su familia en estos momentos difíciles. Se han realizado numerosas muestras de cariño, deseándole una pronta recuperación y el regreso al ring lo antes posible. Algunos compañeros boxeadores también han enviado mensajes de ánimo a Canelo, mostrando el respeto y la camaradería que existe dentro de la comunidad del boxeo, incluso en tiempos de competencia y rivalidad. En un noticia, Isaac Pit Bull Cruz quiere la revancha contra Gervonta y Davis, y antes de esto deberá noquear a un Giovanni Cabrera, quien llega con 21 peleas son perder. Isaac Pit Bull Cruz es uno de esos peleadores que todo el mundo quiere ver, puesto que lo hace con una garra y un poder, que ha dejado a muchos con la boca abierta. Ahora con el objetivo de ir tras Gervonta y Davis, el capitalino deberá medirse contra Giovanni Cabrera y aquí te diremos, cómo, cuándo y dónde ver este combate que sacará chispas. Giovanni Cabrera y Isaac Pit Bull Cruz se medirán en Las Vegas, de hecho, el mexicano quiere tener una revancha contra Gervonta y Davis, puesto que, en dicho conflicto, el estadounidense pudo levantar la mano, pero muchos especialistas opinaron que la victoria tuvo que ser para el nacido en la CDMX. Con esto, Pit Bull Cruz quiere silenciar de una vez por toda Giovanni Cabrera, quien se ha burlado del mexicano, puesto que, en conferencia de prensa, el rival del mexicano aseguró que le ganará, pero todo el mundo ha visto cómo es que el nacido en la CDMX ha mandado a dormir a todos sus enemigos de una manera brutal. Cuando, dónde y cómo ver la pelea de Pit Bull Cruz contra Giovanni Cabrera La pelea entre Isaac Pit Bull Cruz frente a Giovanni Cabrera se llevará a cabo este sábado 29 de julio, y la contienda se podrá ver luego de terminar la película del planeta de los simios a través de Canal 7, y también en la página oficial de Televisión Azteca. Y este conflicto se dará antes del combate estelar entre Spence ante Crawford. ¿Quién es Giovanni Cabrera, el rival del Pit Bull Cruz? Cabrera nació en la ciudad de Seattle, Washington, en Estados Unidos el 19 de julio de 1994, y desde muy temprana edad pudo vivir en León, Guanajuato, puesto que su padre es de origen mexicano, y su madre es americana con raíces italianas. Este enemigo del Pit Bull participa en la categoría de los ligeros, y en su último combate ante Gabriel Flores Jr., pudo ganarlo por decisión unánime. Cabe señalar que, no cuenta con algún título mundial, pero en sus siete años de boxeador va invicto, ya que registra una marca de 21 peleas realizadas, todas ganadas y cero empates. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!